El Papa Francisco clamó este 19 de diciembre por no mundanizar la Navidad, tras advertir que si se prefieren los resplandores brillantes del mundo, los regalos, comidas y cenas, antes de ayudar al menos a un pobre, este tiempo de fiesta será una ocasión perdida. Durante su audiencia pública semanal, ante más de 7.000 personas congregadas en el Aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice lamentó que desgraciadamente muchos se pueden equivocar de fiesta y preferir las acostumbradas cosas de la Tierra a las novedades del cielo. Y por eso invitó a todos a tomarse un poco de tiempo en estos días, ir frente al nacimiento, quedarse en silencio y poder así descubrir la sorpresa. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.